Bueno, en el día de ayer nosotros tuvimos dos intervenciones, tres intervenciones en sí, en ruta 35 por incendio de pastizales, o sea de banquín. Todo cercanía aquí de Vicuña Maquena. Sí, el primero se había originado a la mañana, que fue en el kilómetro 608, allá cerca del río, y los dos de la tarde fueron en el kilómetro 638 y 635 aproximadamente. ¿Todo esto se debe a la combustión que hay por el pasto y por el clima, José? Bueno, mira, si bien está todo verde, porque las napas están arriba, hay verdeo, pero bueno, hay algo de pasto seco abajo, y bueno, eso es lo que había agarrado, por ejemplo, en el caso de ayer, acá en la ruta 35 hacia Tosquita. José, bueno, recién vienen del basural, no pudieron hacer mucho ahí en el lugar donde estaba el incendio. No se les fue a hacer un relevamiento, porque el basural está todo con un fuego incandescente, solamente tiene mucho humo, y bueno, para poder hacer una tarea eficaz, necesitamos los maquinarios para poder ir moviendo y extinguiendo a la vez, porque si no, vamos amontonando rescoldo y sigue la problemática. Y la otra, bueno, es que la gente va y tira la basura, digamos, de arriba lo quemado, y bueno, eso sigue ardiendo, digamos, la basura que van tirando día a día. Claro, la combustión está debajo de la basura, digamos, y continuamente está prendido eso. Exactamente, tenemos un fuego incandescente ahí en el sector del basurero. Fue un poco complicado ingresar con los móviles para poder apagar, ¿no? No, sí, es realmente imposible por ahí ahora ingresar a las calles del basurero, o sea, hay que hacerlo un trabajo, digamos, pero por afuera.